¡Buenos días! ¡Buenos días! Un trabajo en equipo, perseverancia Erudición, educación, diversión Es una forma agradable de acercarme a la cultura Nos ha dado la oportunidad de conocer más cosas en el ámbito de la televisión Canal 22 es pasión, entrega Es una manera que me permite generar experiencia mientras aprendo Un lugar súper lleno de buena vibra Donde todos los que trabajamos aquí queremos darle lo mejor al espectador Es cultura para todas las edades Es como mi segunda casa El mejor canal para conocer nuestra cultura Para mí Canal 22 es como un viaje Canal 22 es para mí un lugar donde he experimentado cosas maravillosas Es toda una aventura Me da mucho gusto venir a trabajar diariamente Y es un orgullo trabajar en Canal 22 Es el canal cultural por excelencia de México Es el mejor canal para toda la familia Es un canal único y especial Visita todas sus redes sociales No te fallarán Yo lo recomendaría por su gran programación Donde podemos ver danza, ópera, pueblos mágicos Por su gran trayectoria y mucha información Recomendaría Canal 22 por las películas Aquí van a encontrar una variedad impresionante La programación de Canal 22 siempre es muy interesante, muy variada Que debe de compartirse a toda la gente Es diversión cultural Sería una oportunidad de conocer un poco más de la cultura que hay en nuestro país Porque es un canal de diversidad, creatividad Entretenimiento y diversión al igual que el arte La información, el entretenimiento y la cultura está al alcance de todos Es una forma de ver cultura y conocer más Sigan viéndonos, sigan aquí Y ojalá sigamos con muchos años más Y estemos aquí dentro del canal Porque quienes hacemos... Desde que dice porque quienes hacemos... Recomiendo Canal de... ¿Papi? ¿Otro? ¿Otro? Va de nuevo Porque quienes hacemos el... El mentirón ¿Quienes hacemos el mentirón? Esto así ¿Otro? Lo siento perfecto, pero si quieren otro Acá dormimos ¿No? Muy bien No No Intir